hola bienvenidos nuevamente a mi canal soy gloria castro y ahora le voy a preparar unos bollitos muy deliciosos esponjositos ricos entonces tengo dos tazas de harina de fuerza o sea harina fuerte harina de panadero esa es la que tengo pero si ustedes no tuvieran de esta harina pues pueden poner la suave o sea todo uso aunque no sale igual pero la pueden usar también tengo por acá voy a apartar la harina para enseñarles la sal es una pizca una cucharada rasada de levadura de levadura de panadero en algunos países así la conocen como levadura de panadero nosotros le llamamos levadura de fuerza o sea levadura granulada levadura instantánea si ustedes ven es una levadura color garbanzo porque está la otra que es el polvo de hornear en otros países le llaman levadura química ese es un polvito blanquito entonces no es lo mismo esta levadura aunque sea seca de este color o sea húmeda también es el mismo color entonces color garbanzo ese color de esa levadura es para este tipo de pan no me vayan a confundir por favor las levadura porque esta es muy diferente con la otra esta quiero explicarles también este esta función de esta levadura la hace afuera aquí a temperatura ambiente ella trabaja en cambio la otra o sea el polvo de hornear o sea el polvo de hornear o sea el polvo de hornear que les estoy hablando o levadura química que conocen en otros países esa levadura o ese polvo de hornear trabaja adentro su función es adentro ahí va a crecer entonces es muy diferente la una con la otra y tengo por acá la mantequilla tengo 20 gramos o sea una cucharada de mantequilla mantequilla a temperatura ambiente que esté bien suavecita y tengo también la leche esta leche vamos tengo tres cuartos de taza de leche y le voy a agregar un huevo ya se lo voy a enseñar también y vamos a comenzar agregando la levadura a la harina vamos a revolverlo a que mezcle muy bien y acá mismo voy a agregar el huevo la sal la vamos a dejar para después lo que voy a agregar es la leche la leche ya le dije que esta temperatura está tibia la la temperatura de la leche eso es lo que necesitamos vamos a agregar una parte cita la leche tiene que estar a temperatura un poco tibia para que le dé fuerza a la levadura y crezca más rápido es de integrar muy bien todos los ingredientes miren lo que no se alcance a hacer con la cuchara vamos a sacar la cuchara y lo vamos a hacer con nuestras manos bien limpitas vamos a hacer una bolita lo que queremos es amasarla un poquito acá dejarla en el bol que crezca esto lo podemos hacer si tuviéramos máquina se puede hacer perfectamente con máquina pero si no a mano miren yo les enseño lo más práctico lo más fácil porque muchas personas no tenemos máquina pues es mejor así bueno ya que está así bien integrado todos los materiales los ingredientes lo que vamos a hacer es dejarla que duplique después de que la hemos amasado aquí en el bol vamos a tapar a que duplique su tamaño después de 10 minutos vamos a continuar con el amasado vamos a sacarla del bol y vamos a amasarla continuar el amasado en la mesa vamos a ponerle la mantequilla y la sal se nos va a hacer un poco chiclosa pero esto así es después agarra otra vez la forma de la bolita no nos preocupemos de que se nos va a hacer chiclosa esto así pues tiene que suceder poco a poco va a ir agarrando forma y para hacer los bollitos o las figuras porque son unas figuras en forma de bollito es de amasarla muy bien aquí vamos a tardar en el amasado 10 minutos es bueno de amasarla bien hasta que quede bien fino porque depende del amasado así nos va a quedar el pan muy delicioso en máquina les voy a decir si ustedes lo van a amasar a máquina suficiente es 5 minutos pero así a mano tarda más de 8 a 10 minutos es de amasarlo a mano es bueno darle unos golpecitos ahí están más es bueno golpearla y ven se fijan cómo está ya no hay necesidad de preocuparnos por la por lo pegajoso que estaba miren ya agarro puesto y así debe de quedar entonces ahora lo que vamos a hacer es después de este amasado lo que vamos a hacer otra vez la bolita y a dejarla reposar 5 minutos hoy sí ya vamos a empezar a hacer las los bollitos o sea la figura que quiero hacerles tengo este molde engrasado le voy a poner las figuras vamos a deshincharla que la masa ya había crecido vamos a quitarle la fuerza y vamos a a trabajar ahora lo que vamos a hacer es cortar unas bolitas a manera de que sea de unas de una onza yo no tengo báscula pero un aproximado vamos a empezar a hacer nuestras figuras de una voy a sacar 2 dos bolitas y vamos a redondearla un poquito hoy vamos a agregar un poquito de harina en la mesa y vamos a estirar las bolitas vamos a a enrollar y bueno vamos a estirar también lo más parejito que nosotros podamos así de igual manera la otra ya que tengo estas 6 así estiraditas pues hoy vamos a empezar con 3 aquí si las vamos a unir las 3 vamos a unirlas y vamos a empezar a hacer una trenza eso es lo que yo quiero hacerles una trenza y así hasta llegar al final ahora lo que vamos a hacer es enrollar a manera de hacer el bollito el bollito con figura así miren que bonito quedó vamos a ponerlo en la lata engrasada y luego vamos a seguir con nosotros con las otras pitas en la misma forma vamos a poner una acá la otra la otra así a manera de formar la trenza de nuevo miren que bonita está quedando y así es como debe de finalizar aquí se le soca para que no se vaya a desunir y ahora lo mismo el mismo proceso volvemos a enrollar que quede el el moñito y así miren aquí está el huequito que es el vamos a colocar de nuevo en la lata y así vamos a continuar con todas las pelotitas que tenemos y que ya termine de hacer las trencitas en forma de bollito ahora lo que vamos a hacer es pintarlos con huevo podemos barnizarlo así muy bien con huevo o sea con leche con lo que nosotros queramos y vamos a con una brochita vamos a hacer esto son del mismo francés podemos hacerlos para vender para negocio miren que bonitos son estas figuritas y a las personas les encanta ver figuras aunque sea el mismo pan pero la figura a veces atrae y y a uno le gusta más ya el horno tenemos que calentarlo a 200 grados centígrados después de esto hay que ir al horno a precalentarlo para que cuando los metamos los bollitos esté bien caliente el horno aquí lo que vamos a hacer es tapar para que crezcan ya duplicaron su tamaño y hoy si vamos a introducir al horno pero antes de introducirlos vamos a pintarlos de nuevo que queden bien barnizados para que les de un bonito color ustedes me van a decir cuánto tiempo pasó en crecimiento pues depende la temperatura donde ustedes vivan así va a tardar a mí me tardó media hora en crecer pero como les digo puede ser más o menos ahorita vamos al horno ya estuvieron las trencitas en forma de bollitos vean cómo está esta preciosura y si vemos por abajo está muy perfectamente bien dorado pasó en el horno 20 minutos ahí dependerá del calor de su horno vamos a abrir miren qué rico está esponjoso una miga perfecta y eso es lo que queremos que la miga esté muy perfecta como pueden observarlo un pan muy delicioso para cualquier comidita está excelente así es que si les ha gustado mi video espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que no está suscrito pues también lo invito a que se suscriba a mi canal bueno antes de despedirme quiero saludar a unas preciosas mujeres que hoy este en este video las quiero saludar y es Jessica Solano ella pues muchas bendiciones para Jessica y también para Miriam Noemí de Gómez y su mamá Rosa Miriam de Martínez que me ven mis videos y me comentan también pues muchas gracias bendiciones para ustedes y ahora sí si les ha gustado mi video espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales y el que no está suscrito suscríbase lo invito a mi canal que se suscriban es completamente gratis así es que abrazos y besos para todos bendiciones y hasta el próximo video si así Dios lo permitiera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.